Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Antes de nada, hemos llegado ya a los mil suscriptores. Empecé esto porque mi novia me dijo que lo probase, que se me daba bien hablar de ciclismo y demás, y ya hemos formado una pequeña comunidad. Así que muchísimas gracias y sigamos creciendo juntos. Llevo más de una semana ausente por unas exposiciones que hay comenzado y qué mejor que volver con la nueva edición de Noticiero Ciclista, que será igualmente dividida en dos partes. En esta primera entrega daremos las correspondientes novedades de Nairo, Bernal y Superman López, de la polémica despertada por el fisio de Roglic, de las retiradas de varios ciclistas y comentaremos las últimas novedades del mundial y del ciclismo femenino. Perdonad si notáis que tengo la voz un poco tomada y vamos con ello. Empezamos este Noticiero Ciclista con novedades del caso Nairo Quintana. Recordemos que el 26 de agosto su equipo envió al Tribunal de Capitaje Deportivo el documento con la defensa de Nairo y su supuesto nulo uso del tramadol. Pues bien, ese mismo organismo notificó el pasado jueves 1 de septiembre que había recibido dicho documento, que había aceptado la solicitud de apelación del colombiano y había dado inicio al proceso de litigio. Este incluirá la celebración de audiencias con las dos partes implicadas, Nairo y su equipo legal frente a la UCI, mientras un grupo de jueces y expertos analizarán el caso y determinarán en un futuro que no ha sido concretado si la descalificación de Nairo del Tour deberá ser anulada. Además, su abogado Andrés Charria comentó tras abrir el caso del TAS que algunos medicamentos pueden dar falso positivo por tramadol. Repitió que Nairo nunca lo ha consumido y que esta primera podría ser la razón de su positivo. Además, aseguró que ahora ya ha pasado lo peor, que Nairo es fuerte y tendrá fuerzas para competir mientras espera la resolución del TAS, que podría retrasarse cierto tiempo. Empezamos la serie de ciclistas particulares con el calendario de carreras que disputará Egan Bernal. En el noticiero ciclista 6.2 ya comentamos la filtración de Cirrus con Amiglio y parece quedado de lleno, pues estas serán las 5 pruebas en las que Bernal competirá a no ser que Lineos haga algún cambio de planes. Tres clásicas italianas de mediados de septiembre, el Giro de la Toscana, la Copa Sabatini y el memorial Marco Pantani seguidas del Tour de Croacia y finalizando con el Lombardía el 8 de octubre. Además, el propio Bernal reveló que al final de la temporada, tras estas competiciones, se someterá a una operación rutinaria en la rodilla para retirar material que tiene en la articulación después de los numerosos daños que sufrió tras su terrible caída de enero. Tras una rehabilitación, el colombiano volverá a subirse a la bici y preparará su temporada 2023. Toca ahora otro colombiano, Miguel Ángel López, que tras todo el lío del aeropuerto de Barajas, la suspensión de la Astana y su posible relación con una red de tráfico de medicamentos, finalmente acudirá a los juzgados para declarar, pero no como investigado, sino como testigo de dicha red. Superman será citado tras la vuelta a España que está disputando actualmente a un buen nivel. Y tenemos que hablar de Primoz Roglic y Jumbo Bisma. En una entrevista, el médico y fisioterapeuta privado de Roglic, Mito Brasic, acusó al Jumbo y sus médicos de priorizar el éxito del equipo sobre la salud del esloveno en dos ocasiones esa temporada. La primera ocurrió en La Itzulia, en la que Primoz quedó octavo tras sufrir una caída que, según los especialistas del Jumbo, solo supuso un dolor que podía ser paliado con una pastilla, pero cuando Brasic le realizó unos análisis, le diagnosticó la ruptura del tendón de enjebelo. La segunda ocurrió tras su caída en la etapa de pavés en el Tour, con el Jumbo haciendo que Roglic permaneciese en carrera hasta que cumpliese con su labor de apoyo a Vingego. Tras abandonar, los médicos del Jumbo le dijeron que con tomar la pastilla de nuevo valdría, pero Roglic se hizo un escáner magnético por cuenta propia y Brasic diagnosticó la fractura de dos vértebras y problemas en el tejido de su espalda y hombro que todavía le dificultan su labor. Además, toda la rehabilitación para poder llegar al Tour y vuelta fue organizada por Brasic y Roglic y el fisio le entregó un láser de alta frecuencia, el mejor disponible en el mercado, que costó miles de euros para sendar recuperaciones. Un asunto muy serio este, la verdad. Cambiamos ahora a una de las grandes leyendas del ciclismo español, Alejandro Valverde, que comentó en el rodillo el programa de televisión española emitido al final de cada etapa de la vuelta, que tras su retirada continuará unido al Movistar cumpliendo algún rol indeterminado ayudando al equipo a sumar. Y si en Noticiero Ciclista 6.2 comentamos que Casper Ashgreen no competiría más esta temporada, otro que seguirá ese camino es Max Schachmann. Al alemán se le realizaron unos exámenes médicos y se le diagnosticó síndrome de fatiga, por lo que se tomará un periodo de descanso alargado para volver la temporada 2013 totalmente recuperado y en plenas facultades. Quizás os acordéis de la crono inicial del pasado Tour de Francia que Geraint Thomas disputó con un chaleco por un despiste suyo y del equipo y que lo rifaría al terminar la carrera. Pues bien, tras pasar por distintas manos en cada etapa y llegar a París, se efectuó el sorteo, cuyo ganador se anunció el 31 de agosto y fue Sarah Jones. Todas las ganancias de los boletos fueron destinados al Geraint Thomas Cycling Trust, creado para ayudar a que más niños de entre 7 y 18 años disfruten del ciclismo como deporte. Y antes de dar con las retiradas, hemos de hablar de la perturbadora noticia de la desaparición de Samuel Mugisha, ciclista del modesto equipo sudafricano ProTouch. El ciclista viajó a Estados Unidos el 31 de agosto para la disputa de la Maryland Classic y en el aeropuerto fue recogido por unos conocidos suyos, rechazando el traslado organizado al hotel del equipo. Mugisha no se presentó a la salida de la carrera y el ProTouch y los organizadores de la misma han denunciado su desaparición ante las autoridades. Tenemos también una serie de retiradas y empezamos con la de Miquel Nieve. Tras 15 años como profesional en equipos como Scoutell, Sky, Mitchelton Bike Exchange y Cajar Oral, el Navarro de 38 años, anunció su retirada. Sebasti, uno de los mejores gregarios cuando la carretera se empinaba, el mejor compañero de todos los tiempos según Froome, pero también un ciclista capaz de disputar las generales y de ganar por sí solo, como demuestran sus tres triunfos de etapa en el giro y el de la vuelta. Otro español que se retira, aunque mucho más joven, es Álvaro Cuadros. El granadino anunció en Twitter que pondrá fin a su carrera profesional con 27 años tras disputar la vuelta a España 2021 y algún que otro logro más. Y otro que se retira esa temporada es Richie Port, como ya había anunciado hace meses, pero quedaba por saber cuál sería su última carrera tras tener que retirarse del giro de Italia 2022 y no volver a competir. Pues esa carrera será el Tour de Gran Bretaña que se está disputando estos días. Y otros tres que colgarán de la bicicleta al final de este año son Cameron Meyer, Christian Coulset y Morten Hulgard. El primero se retira a los 34 años tras una exitosa carrera en la pista y también con 10 victorias como profesional, incluyendo dos etapas en el Tour de Suiza. Estuvo en la estructura del Green Age desde que se creó en 2012 y ya ha encontrado su nuevo empleo, entrenador del equipo femenino británico de resistencia en pista. Los otros dos forman parte del Uno Ex y son Christian Coulset y Morten Hulgard. El primero se retira a los 26 años y tras pasar 6 añitos en la familia de Juno Ex, al que seguirá unido como entrenador de rendimiento, mientras que Hulgard lo hace con todavía menos, 24, pues el Uno Ex no ha renovado su contrato y ha preferido dar un gran cambio en su vida antes de esperar ofertas a otros equipos. Y es momento de hablar del Mundial en la Australia 2022. Hay dos problemas a tener en cuenta a la hora de confeccionar las elecciones. El primero, como ya vimos en noticiero ciclista 7.1, es en la lucha por el descenso en la que están involucrados algunos equipos. Ya vimos el caso de España con el Movistar y Cofidis, además del Ineos, con las ausencias confirmadas de Valverde y demás, pero es que el seleccionador, Pascual Montparler, desveló el pasado viernes que se habían planteado realizar una convocatoria y sancionar a los ciclistas que no acudieran a la misma, o incluso habían dejado caer la posibilidad en la federación de no acudir a los Mundiales este año por falta de personal ciclista disponible. Esto no será así, pero el equipo se centrará únicamente en Soler y Ayuso del UAE y contará, por ejemplo, con Jesús Ezquerra, del Burgos BH, que se ha visto obligado a retrasar su boda al haber sido seleccionado para el Mundial. Pero este problema no solo atañe a España, sino que el Cofidis tampoco permitirá que Max Walshite defienda los colores de Alemania en el Mundial, y Colombia se ha encontrado la posición del EF e Ineos de llevar a sus ciclistas, por lo que no veremos en Australia a Dani Felipe Martínez, Rigo y Chávez, pero sí a Nairo, que comandará a los colombianos. Del EF Education también están dudando mucho si ir o no Nilsson Paules, aunque finalmente parece que irá. También tenemos el caso de Italia y Diego Lissi, que estaba en duda de si sería seleccionado hasta que Mauro Gianetti, manager del UAE, pidió a la selección del país transalpino que no sirva a su ciclista, ya que le necesitan para competir por el puesto más alto del ranking world tour. El otro problema que tenemos es la distancia entre Europa y Australia y el esfuerzo económico que implicaría el traslado, especialmente tras el COVID y el aumento del precio de los viajes. Tanto es así que la selección irlandesa no acudirá a esta edición del Mundial por este motivo y la falta de garantías de éxito, prefiriendo centrarse y dedicar el presupuesto a otros eventos. Evidentemente, en la carrera de mayores no tendrían muchas opciones, como mucho Danbar como outsider, como mucho. Pero, ¿en la sub-23? Archie Ryan quedó cuarto en el tour del porvenir y Sean Kelly, la antigua leyenda irlandesa, mostró su decepción porque el joven no pudiese acudir. El coste es tan importante que incluso los ciclistas neozelandeses, país vecino de Australia, tendrán que hacer frente al pago del traslado y demás gastos, aunque esto se entiende mucho mejor al saber que muchos de ellos están afincados en Europa. Por esta razón y alguna otra, te dijeron varios ciclistas neozelandeses que no acudirían, entre ellos Sean Beaulieu. Y otra selección que ha tenido serios problemas para atraer ciclistas a este Mundial ha sido la de Ecuador, que tan solo acudirá con un ciclista a la prueba élite masculina, Jonathan Narváez, y solo viajará un sub-23, Martín López. Nada más. Canapaz no estará así en el Mundial a pesar de que Ecuador tenga seis cupos para la gran prueba masculina, pues la Federación Ecuadoriana señaló que muchos de nuestros mejores ciclistas no pueden formar parte de la selección por problemas físicos y o familiares. Además de todo esto, Julien Alaphilippe volverá a los entrenamientos normales en poco tiempo tras su caída en la Vuelta a España, y Thomas Boecler, seleccionador francés, tiene un hueco reservado para él en el 9 de Francia, que partirá con 8 si Alaphilippe no pudiese ser de la partida. Y terminamos con el ciclismo femenino y una novedad muy importante para el ciclismo español. A partir de 2023, los equipos femeninos de nivel continental tendrán que pagar el salario mínimo interprofesional de 965 euros a sus ciclistas y darles de alta en la seguridad social, al igual que hace el Manuel La Fundación, el único equipo continental masculino español. Esto, junto a otras nuevas exigencias, supondría un aumento del gasto muy importante para todos estos equipos femeninos, que ahora mismo no pueden asumir, como el Vizcaya Durango o el Soltec de Kiesenhofer, que posiblemente se vean obligados a emigrar a otros países como Portugal, con una legislación más laxa en este sentido, o recalificarse como amateurs y evitar así ese incremento en el salario. Y hasta aquí llega el noticiero ciclista 8.1 con la mitad de las novedades de la última semana. Mañana mismo tendréis la segunda parte cubriendo todos los fichajes, rumores y renovaciones del mercado ciclista, además de algunas noticias de equipos como el Astana y del mundo del circo cross. Recordad, si os ha gustado el vídeo, siempre podéis darle a like, hacérmelo saber en los comentarios y suscribiros al canal. Nos vemos en la próxima.